Hola chicos bienvenidos a que monitos review en esta ocasión vamos a revisar la figura de Harley Quinn en su versión clásica o de la serie animada de Batman de la línea DC Multiverse y la marca McFarlane Toys antes de pasar a la revisión del empaque y la figura como tal vamos a hablar un poco sobre este personaje un dato curioso sobre Harley Quinn es que no fue creada precisamente para los cómics sino únicamente para la serie animada de Batman esto únicamente como la cómplice del Joker en algunos episodios y después salir completamente de la historia sin embargo fue tanta su popularidad que extendió su participación en la serie animada y después dio el salto al noveno arte aún así creció tanto su fama que ya tiene participación tanto en videojuegos como en arcos principales de cómics así como en películas llegando hasta la actualidad sin más que decir de esta información vamos a revisar el empaque de nuestra figura en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande tanto para ver a nuestra figura como los accesorios que la acompañan también se puede ver a través de ella lo que sería la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse en la parte superior nos menciona que tiene 22 puntos de articulación que pertenece a la marca McFarlane Toys que es recomendable para mayores de 12 años pertenece a la línea DC Multiverse y el personaje de nuestro empaque sería Harley Quinn por un costado podemos ver que continúa la ventana frontal en la parte superior dice DC Multiverse en el lateral dice Harley Quinn y un poco más abajo dice McFarlane Toys en la parte trasera tenemos la ilustración de la tarjeta coleccionable de nuestra figura en la parte superior dice Harley Quinn Classic un poco más abajo podemos ver la ilustración de las tarjetas de sus compañeros de Wave sin embargo hay un dato curioso y es que esta versión de Harley Quinn de la película Birds of Freeze nunca salió a la venta sin embargo los empaques ya estaban producidos y fue imposible retirar la ilustración de su figura podemos ver también las redes sociales de McFarlane Toys la licencia de Warner y DC y esto sería todo por la parte trasera por el último costado tenemos Harley Quinn Classic y en la parte superior DC Multiverse en la parte inferior McFarlane Toys y eso sería prácticamente todo en cuanto a nuestro empaque amigos que les parece si vamos al interior del mismo bueno chicos en el interior de nuestro empaque nos encontramos con un plástico transparente el cual va a proteger tanto a nuestra figura como a los accesorios que la acompañan si acercamos el plástico transparente podemos ver que nuestra figura está perfectamente sujeta mediante una liga de seguridad en cuanto a los accesorios están muy bien sujetos esto para evitar que salgan disparados dentro del interior del empaque detrás de esto nos encontramos como siempre con una bonita ilustración de portadas clásicas de cómics que se ven muy bien tenemos la tarjeta coleccionable y la base genérica de DC Multiverse detrás de esto tenemos únicamente un cartoncillo común y corriente bueno amigos eso sería prácticamente todo en cuanto al interior de nuestro empaque que les parece si vamos con los accesorios de nuestra figura bueno chicos vamos con los accesorios de nuestra figura de Harley Quinn el primero de ellos y muy característico sería este mazo el cual está muy bien diseñado me gustó bastante el decorado que tiene tiene incluso un aspecto como si fuera madera barnizada se ve muy bien podemos ver que tiene un decorado de diamantes en ambos lados está muy bien hecho esto en diamantes rojos y negros en los extremos podemos ver una carita feliz de un lado y del lado contrario tenemos una especie de blanco podemos ver el mango que incluso parece que tiene betas está muy bien diseñado tiene un muy buen aplicado de pintura y también tenemos una especie de cinta moldeada que es para darle un mayor agarre a lo que sería nuestro más tenemos también un revólver falso que está muy bien diseñado podemos ver que tiene una nota de bank que es muy característica de las bromas que hace este Harley Quinn podemos ver que tiene el diseño del revólver muy bien marcado incluso tiene lo que sería el martillo en la parte trasera podemos ver que el color está muy bien aplicado en un tono metálico y el mango en un tono café está muy bien hecho este revólver me gustó bastante en cuanto a la tarjeta coleccionable vemos que está muy bien diseñada tiene un arte bastante bonito vemos que dice Harley Quinn classic en la parte trasera tenemos un poco de la historia de este personaje podemos ver que pertenece a la línea DC multiverse y finalmente nos encontramos con lo que sería la base genérica de DC podemos ver que tiene grabado el logo de DC comics y también tenemos este pequeño poste por el que vamos a poder sujetar a nuestros personajes de McFarlane toys y la línea DC multiverse esto sería prácticamente todo en cuanto a los accesorios que les parece si vamos con nuestro propio personaje bueno amigos en cuanto a nuestra propia figura de Harley Quinn classic lo primero que podemos apreciar es que tiene un muy buen centro de equilibrio y es que a pesar de tener tacones en el diseño del propio personaje se puede mantener de una forma muy orgánica sin necesidad de una base eso sí para poses un poco más comprometidas como las que podría lograr nuestra figura de Harley Quinn necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a soportar la pose en la que necesitemos a nuestra figura si acercamos nuestra figura podemos ver que el diseño es prácticamente perfecto se ve muy bien diseñado el rostro es prácticamente calcado de lo que veríamos en la serie animada tenemos el traje clásico el cual está decorado con diamantes rojos y negro se ve muy bien podemos ver que tiene esta pequeña solapa muy característica de un Harley Quinn igual que lo que serían estas muñequeras está muy bien diseñada la paleta de colores prácticamente se compone de rojo y negro y también unos detalles blancos está muy bien hecha esta figura podemos ver que se puede mantener de pie de una forma bastante sencilla como les digo para poses un poco más comprometidas necesitaremos forzosamente una base que les parece si comenzamos con las articulaciones de nuestra figura en cuanto a sus articulaciones tenemos giro 360 grados en lo que sería su cabeza vemos que se puede inclinar un poco ir un poco hacia arriba y moverse hacia los laterales esto para darle mayor expresión sus brazos giran 360 grados no están impedidos por absolutamente nada en cuanto a los brazos también tenemos articulación de mariposa esto nos va a extender el rango de movimiento podemos ver que tiene corte en el hombro gira 360 grados no está impedido para nada del lado contrario sucede exactamente lo mismo tiene corte en el hombro gira 360 grados tenemos doble punto de articulación en los codos podemos ver que tiene un gran rango de movimiento del lado contrario se repite lo mismo doble punto de articulación en el codo su muñeca gira 360 grados no está impedida para nada y puede articular hacia arriba hacia abajo o en el sentido en el que pongamos el volume del lado contrario se repite exactamente lo mismo su muñeca gira 360 grados y puede articular hacia arriba hacia abajo o en el sentido en el que acomodemos el volume en cuanto al cuerpo la parte superior puede girar 360 grados no está impedido para nada vemos que se puede mover un poco hacia el lateral puede inclinarse un poco hacia atrás y hacerse un poco hacia el frente en la parte inferior también tenemos corte gira 360 grados podemos ver que se puede mover hacia el lateral hacia el frente pero en conjunto tiene el rango máximo de movimiento en cuanto a su compás tiene una apertura bastante natural es muy aceptable su rango de patada también es bastante natural tiene un movimiento muy bueno aquí se puede apreciar hacia la parte trasera se detiene de una forma muy natural del lado contrario el rango de patada también es muy bueno bastante natural y hacia la parte trasera se detiene un poco no tenemos corte en lo que sería los muslos pero tiene un poco de movimiento hacia el lateral sus rodillas tienen doble punto de articulación aquí se puede apreciar del lado contrario se repite exactamente lo mismo tiene un muy buen rango de movimiento no contamos con lo que sería corte en la pantorrilla sus pies giran 360 grados no están impedidos para nada pueden ir hacia arriba un poco hacia abajo también y articular en la punta del lado contrario se repite exactamente lo mismo giran 360 grados pueden ir hacia abajo pueden ir hacia arriba y articular en la punta que les parece si le ponemos sus accesorios amigos vamos a posarla de una forma orgánica que no pierda el equilibrio tan fácil vamos a dejarla de esta manera un poco más posada de esta forma le ponemos lo que sería la pistola falsa que quede en esta posición le damos un poco de pose y podemos ver que se puede sostener de una forma muy orgánica sin necesidad de una base amigos aquí se puede apreciar para colocar lo que sería el mazo es igual de sencillo lo único que tenemos que hacer es colocar la mano en la parte superior del mango que es donde es un poco más delgado para únicamente deslizarlo y que se abra la mano de una forma natural podemos llevarlo al otro extremo para que también sujete el mango del mazo que quede de esta manera y vamos a darle un poco de equilibrio a nuestra figura vamos a posarla de una forma un poco más orgánica que quede de esta manera y vemos que incluso con el mazo se puede sostener de una forma muy sencilla para colocarle la base es bastante sencillo también únicamente hay que colocar lo que sería este orificio de los pies que es muy común en todas las figuras de DC Multiverse y ponerla en el poste que se encuentra en la base es bastante sencillo lo ponemos de esta manera y ya tenemos nuestra figura con un poco más de soporte eso sería prácticamente todo en cuanto a la figura de Harley Quinn ¿qué les parece si vamos con mis conclusiones amigos? bueno chicos vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Harley Quinn en su versión clásica o de la serie animada de Batman de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys como podemos ver tiene un diseño bastante sencillo pero muy representativo del universo de DC ya que tiene prácticamente el traje de un Arlequín como podemos ver su paleta de colores se comprende básicamente de rojo y negro con detalles en diamante del color opuesto también tenemos detalles en color blanco tanto en las muñequeras como en las borlas de la parte de la cabeza y también en el detalle del cuello en cuanto al maquillaje que esta figura aporta podemos ver que no es un tono blanco es prácticamente aperlado lo que hace que se vea prácticamente calcada de la serie animada en cuanto a los accesorios podemos ver que tiene unos muy representativos de este personaje como lo son el mazo que me fascinó por el detalle que parece una madera barnizada y también esa pistola falsa con el mensaje de Bang en cuanto a las articulaciones podemos ver que tiene un excelente ranco de movimiento ya que tiene un cuerpo femenino pero cuenta con todas las articulaciones que McFarlane le puede poner a sus figuras tenemos articulación de mariposa también tenemos doble punto de articulación tanto en los codos como en las rodillas y tenemos doble movimiento en la parte del cuerpo tanto en la superior como en la inferior eso nos va a dar un gran rango de movimiento y posabilidad a nuestra figura bueno chicos a esta figura le vamos a dar un 10 porque tiene unos accesorios muy característicos creo que no necesita más tiene un gran rango de movimiento nos va a permitir posarla de diferentes formas y también tiene un diseño bastante clásico y creo que siempre nos es útil una figura de harley queen con el diseño clásico hasta aquí mi vídeo no olviden suscribirse activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de quemonitos en facebook los dejo con la galería de esta figura de harley queen y hasta la próxima chicos bye chau 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 chau